E. U. U. Un hombre se lanza sobre el asesino de su hija al verle sonreír en el juicio publicado, 3 de julio, de 2016-1026. La oficina del fiscal del condado de Cuyahoga, estado de hoyo, E. U. U. La oficina investiga si presentar cargos contra Van Terry por su comportamiento durante el juicio del asesino de su hija. El ciudadano americano Van Terry, padre de una joven muerta a los 18 años de edad a manos de Michael Madison en 2013 en Plebeland, estado de hoyo, E. U. U. Se ha lanzado sobre el asesino de su hija cuando el condenado intercambió una mirada con él y sonrió durante el juicio, informa Fox 8. El desesperado padre de Sir Ailda Terry no pudo contener su rabia. El video muestra cómo los agentes de seguridad de la sala intervinieron para frenar el altercado. Terry fue uno de los familiares elegidos para intervenir en el tribunal después de que el juez condenara a Madison a pena de muerte por matar a su hija y a otras dos mujeres de 38 y 28 años. Antes de abalanzarse sobre el asesino, Terry tildó de, payaso, al autor del asesinato de su hija. Por su parte, la oficina del fiscal del condado de Cuyahoga investiga si presentar cargos contra el padre de la joven fallecida por su comportamiento durante el juicio de Madison.